Frem Mas, Televisión Por todos los caminos, nos sales al encuentro. Por todos esos caminos, hemos visto tus señales de amor. Estamos, Señor, reunidos a tus pies hoy para aclamarte, para bendecirte, para celebrar con un gozo inmenso tu paso salvador y sanador entre esta ciudad de Alcorcón. El Señor nos llama y nos reúne. Somos un pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros. Señor, sirve a la mesa, no reparte el mar. Siempre está en medio de nosotros, hoy aquí con su imagen, pero lo estamos recibiendo en la Sagrada Eucaristía. Siempre está ahí. Os invito especialmente a que, los que no lo conocéis, os acerquéis a él. Y todos los viernes aquí, nos está esperando. Somos su pueblo. Cuando concluya la Eucaristía y vaya a salir la profesión, os diremos que salgáis a la calle todos. Y se quedará solamente la cuadrilla de Anderos que va a sacarlo. Queremos que sea un gesto, no es un capricho. O va a gustar. Cuando esté todo el mundo fuera, yo también, el capataz de la cuadrilla de Anderos llamará a la puerta de madera de la iglesia tres veces. Y desde dentro, nuestro párroco preguntará ¿Quiénes sois? Y quiero que respondamos con el corazón, el pueblo de Dios. Y él volverá a preguntarnos ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? A Jesús Nazaret, quiero responder. Y por su orden de Juan Pedro, el cuidador de esta casa, se abrirán las puertas. Y quiero que cuando se abran las puertas, recordemos a un hombre santo, a un hombre muy querido por todos, a San Juan Pablo II, que nos dijo, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Humildemente te pedimos Señor, que así como alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos des también parte en su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de la bendición, lo de la rifa del escapulario de Jesús, el que ha llevado toda la cuarentena y lleva dentro, serán los números que salgan de la once del día de hoy, ¿vale? Lo único que sacaremos luego es el color. ¿Vale? Entonces, se pondrá en el anuncio el color y el número 3. Que el Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Adiós con vuestra vida. Amén. Adiós con vuestra vida. Adiós con vuestra vida. Mi hija evuca日本, Hijo y Espíritu Santo, desmitiremos��요 toutopunal, cuando heurezas de los dos que le伊ndiz. Amén. Deja, antes. ApMusica была en el momento 사嘛. Deja, se puede dar con el martillo. Cada día sé que la مسan, ¿eh? ¡Paso! 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 Aquí tenéis a vuestro rey, pero ellos le gritaban ¡Fuera! 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 ¡Jucifícalo! Pilato les dice ¿Pero cómo he de crucificar a vuestro rey? Respondieron los príncipes de los sacerdotes Nosotros no tenemos más rey que al César Entonces se los entregó para que fuera crucificado Desde Alepo Señor Jesús Hoy en Siria hay muchas familias que sufren la falta de agua, luz, gas y otras tantas necesidades básicas para sobrevivir Señor Jesús Hoy en Siria muchas familias están sufriendo la pérdida de un marido, o una madre, o de un hijo asesinado Señor Jesús Hoy en Siria dos obispos y tres sacerdotes llevan más de tres años secuestrados sin que haya ninguna noticia de ellos Señor Jesús Señor Jesús Hoy en Siria muchas familias están tomando la decisión de huir del infierno de la guerra Hacia una tierra que les ofrece paz y acogida Señor Jesús Hoy en Siria vive una hemorragia enorme Los cristianos se ven obligados a irse Señor Jesús Señor Jesús Hoy en Siria muchas personas de buena voluntad se levantan para ayudar a los cristianos a sobrevivir Señor Jesús Tú que has sufrido tanto Haz que los cristianos de Siria puedan seguir esperando Segunda estación Jesús 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 con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trechando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo, salve rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminaba la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Jesús carga con la cruz, pero lo hace abrazándose a ella por amor, un amor efectivo que se hace obediencia a la voluntad de Dios Padre y entrega el sacrificio por ti y por mí. Así, para nosotros los cristianos, desde hace más de dos mil años, la cruz, en cualquiera de sus caras, dejó de ser un instrumento de maldición para serlo de bendición y de gracia si la unimos a la suya. Unidos a él, nuestras cruces de cada día también son liberadoras. Camino de identificación con Cristo, instrumento valiosísimo para corredimir con él. Quien quiera venirse conmigo, niéguese a sí mismo. Cargue con su cruz de cada día y sígame. Que el sufrimiento de nuestros hermanos perseguidos por su fe se convierta también en bendición y gracia para ellos y para toda la Iglesia. Señor Pequé, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros nuestro reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Continuamos nuestra procesión y ahora iremos acompañando detrás de la cruz guía, iremos dos filas con las velas acompañando a Jesús y al final detrás de Jesús la banda de música. Vamos a pegarnos un despegando. Vamos a pegar nuestro despegado, vamos a tirar aquí, ¿vale? Vamos a pegar nuestro despegado. Vamos a pegarlo. Vamos a pegar aquí, ¿vale? Cortito, vámonos Amoread lo que es vuestro, que lleváis un año esperándolo Amoread lo que tú haces Corpito de al frente, vámonos. Eso es. Nos levantan también a nosotros, especialmente a los que son víctimas de todo tipo de injusticia, abuso o violencia. Se levantan con una mirada de misericordia, para que nosotros también seamos misericordiosos, capaces de perdonar a los que nos ofenden. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Una espada atravesará tu corazón. Qué alivio encontrar en momentos de dificultad y sufrimiento la mirada y los brazos de una madre. Es un oasis en medio de la sequedad, el dolor y la soledad. Así lo experimentó Jesús, el Señor. En su pasión, camino del Calvario, se encuentra con su madre, la mujer creyente, llena de esperanza. Ese encuentro provoca dolor, pero también alivio, paz. La madre acompaña al hijo, sufre con el hijo, alienta al hijo que carga con la cruz. Pedimos a nuestra Madre del Cielo, la Reina de los Mártires, que acompañe en su caminar a los cristianos que viven su fe en lugares donde la libertad religiosa no es respetada. Señor Pequé, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, en la tierra. Señoras y señores, adelante nuestra alcalde de Alcorcón, ¿vale? Vamos abajo, lo levantamos con ganas. Vamos abajo. Hombro. A la campana los vamos arriba, ¿eh? Ya. ¿Ya? ¿No hay parte? Aplausos. 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 Aplausos.